Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de Linux. Vamos a aprender en esta ocasión a cómo se puede comprimir archivos o compactar, que son dos cosas diferentes, todo a través del terminal de Linux, todo con comandos. Bien, empecemos. Yo en mi caso voy a utilizar esta carpeta que tengo aquí como prueba. Voy a comprimirla ya sea en formato compactado o en formato zip y luego también voy a descomprimirla todo desde el terminal. Bien, para poder operar sobre esta carpeta, primero vamos a ubicarnos dentro del escritorio o en donde esté ubicada esta carpeta. Luego hacemos un ls y aquí ya estamos viendo todo lo que tenemos dentro del escritorio, que es todo esto, pues aquí aparece en el terminal. Aquí tenemos la carpeta Python, que es la que yo voy a utilizar, por ejemplo. Y entonces, en primer lugar, para poder compactar un archivo, debo poner lo siguiente. Pongo tar, aquí ya estoy dando la orden de que quiero, pues bueno, compactar, ¿no? Guión CF. Ahora pongo el nombre del archivo resultante que quiero compactar, por ejemplo, fichero.tar, que esto va a ser lo que va a salir, va a ser el resultado. Y ahora pongo el nombre del archivo o carpeta que quiero compactar, que esté, insisto, dentro de este mismo directorio. Por eso antes me ubiqué dentro del escritorio, que en mi caso es esta carpeta que se llama Python. Entonces, pongo aquí Python y una barrita, porque esto es un directorio. Si fuera un archivo, esto no haría falta ponerlo. Y bueno, también muy importante que, bueno, si por ejemplo hay una letra mayúscula, como es en este caso, que aquí también se respeten las mayúsculas. Bueno, vamos a probar. Doy a Intro y listo. Aquí lo tenemos, que ya se creó automáticamente el mismo fichero. Mira, aquí está. Si lo abro, pues en su interior tenemos la carpeta Python, ¿no? Ahora, muy bien, ¿cómo yo puedo, digamos, extraer lo que hay dentro de este archivo compactado? Pues súper fácil, pues hace así, tar, y ahora pongo guión xf. Con xf es de extraer, y ahora pongo pues el nombre, por ejemplo, fichero.tar, que es el mismo nombre que tenemos aquí. De esta manera, como yo antes he borrado la carpeta Python, ahora mismo se va otra vez a extraer, ¿veis? Doy a Intro y aquí la tenemos, aquí tenemos la carpeta extraída sin ningún problema. ¿Veis? Entonces yo tiro, pues tengo todo esto, y ha funcionado perfecto. Bien, y ahora, llegados a este punto, ¿cómo yo puedo, digamos, comprimir un archivo en formato zip? En vez de compactar, ahora quiero comprimir. Pues es facilísimo. Veréis, pongo tar-czf, esta z es para indicar que es un archivo zip, y ahora pongo, pues, pongo fichero.tar.gz, porque esto ya es un archivo comprimido, estamos aprendiendo a cómo comprimir, y ahora ponemos, pues bueno, pues el nombre de la carpeta o archivo que queramos comprimir, que en mi caso es esta carpeta de Python. Nada, damos a Intro, y ya lo tenemos, ya tenemos el archivo comprimido esta vez, ahora ya es diferente. Si entro en su interior, pues aquí está, pues bueno, digamos, la carpeta de manera correcta. Si lo quiero ahora descomprimir, como hemos hecho antes, pues pongo esto, pongo tar-czf, recordemos que la x es para extraer, y bueno, pues pongo el nombre del archivo, fichero.tar.gz, y ya está, con esto ahora mismo se va a extraer el contenido de este archivo comprimido al escritorio, le doy a Intro, y aquí lo tenemos, tenemos otra vez la carpeta que se acaba de extraer procedente de este fichero.tar.gz. Así que nada, así es como se puede comprimir unos archivos en Linux, ya sea compactar, comprimir, y también para extraer archivos, es lo que hemos aprendido en este vídeo, y todo a través de comandos con el terminal. Así que nada, si os ha gustado, os animo a suscribiros, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.